Buen día, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Marquitos? ¿Arquitecto, para cuántos alumnos estas aguas? 30, según normas. Tiene grandes ventanas. Tiene una ventilación buena, tiene cruces de aire. Tiene una ventilación buena, tiene una ventilación buena. Hermano, buen día. Hola, niños, hola, niñas. ¿Dónde está el aula? ¿Qué está haciendo? Buen día, niños. Buen día, maestra. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, jefe? Mi casera, ¿hasta aquí ha venido? Ni nadie en casera. Estamos con salud, educación, y después de esto hay que trabajar también. Más y menos. En ese estado. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, jefa? ¿Todo bien? Paso a paso se hacen las cosas. Dijimos salud, ahora dijimos educación, educación. Y la próxima seguramente va a ser un módulo. Igual se está proyectando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Es el primer alcalde que nos está traiendo desde cimiento. Música Un municipio necesita a un alcalde que trabaja día y noche, que va a buscar a los últimos barrios. Eso es muy bonito. Estamos para trabajar con ustedes. Hoy no hemos venido a mentir, no hemos venido a hacer falsas promesas. Si decimos centro de salud, ahí está centro de salud. Y muy pronto vamos a entrar con los estados también, vecinos. Poco a poco, no se preocupen. Muchas gracias. Gracias, nos vemos a dos meses cuando terminen esas aulas. Muchas gracias. Gracias, vecinos. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.